Llegó Luma Trica Dominguito Para joder un rato, ¿verdad? Dame un break, espérate Hay que hacerlo en fuerte tierra ¿Quién consigue a Vicosi? Sigan viendo el podcast Que salió el viernes Mucha gente pensó que era hoy Sigan viendo el podcast Para que el chamaco terminó de verlo Y tú sabes Estamos activos Gracias, gracias a todo el mundo ¿Qué filtro? ¿A quién metemos? ¿A quién metemos? Al final del podcast Puñeta Dímelo 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 Dímelo, güenny Papi, no te ves No te ves El mejor podcast Ahora mismo No hay break habla claro este está en el baño cagando parece era puñeta en youtube así mismo para que vean los mejores podcast puñeta teléfono nuevo teléfono nuevo se me perdió ayer maricón no sé a Torquí Medio ayer fue una nota cabrón en verdad tuvo que ser a lo mejor en el cadáver ahí fue obligado y la gente mucha gente pensó que salía el podcast hoy y salió el viernes obligado claro prende el otro feliz prende el otro que tenga el relato el millón mira la disparato la disparato número 3 cinco años me tiene yo soy real baby esa es la actitud esa es la actitud mira todo el mundo que esté en la mira cuando le trepe a mil Benny esta parte poca mira todo el mundo es lo que tiene un evento hoy ¿sabes lo que pasa papi? ¿cómo se llama él? Steven Steven mi amor todas las mujeres todas las mujeres que iban al podcast de Benny todas se quedaban calladas y todo el mundo gritando la próxima día no digas de hablar llegué yo a poner el puto ya esa es la actitud puñeta hoy quino para el poste con la pequi para romper mira una muñeca mira cabrón le sacaron el monstruo a Benny yo he tratado de conectar contigo y te ha tratado de enseñar mi estudio para que lo veas ¿el estudio? duro déjalo coño espera ¿qué es la que hay? coño se ve cabrón ¿no oíste? no espérate eso no es nada espérate espérate díselo dale ¿dónde es eso? aquí mismo en Orlando coño invítame ¿qué es eso? ¿de televisión? ¿dónde se ve cabrón? Benny espera para otro podcast lleva la pequi para discutir con la pequi es podcast espérate espérate tanto tanto que me critican y yo soy los views cada vez que tenía que subir un video tenía que ser yo hablando claro te voy a poner como un gallo ahora este está igual que papi este es que aunque me critiquen soy los números soy los números ¿dónde está Betty hay view papi ¿de números? a ti ni la panadería mía mira ¿qué te pasa a ti? ¿quién carajo está hablando contigo pero sentado? a ti no te conocen ni la panadería ¿quién te va a dar el número a ti? soy loca bueno me conocen más que a ti tú sabes quién yo soy yo no sé quién carajo tú eres respeta yo tengo que ser tú eres me dejas te quiero va a ir igual mira gracias Benny te den para allá ¿para dónde es la disco Karma? Karma Karma en Santurce te den para Karma que somos artistas en el Spanish mira déjame saber cuando quiera venir yo te he tirado ya tú me tienes en los en quest ya me es que tiene el nombre de hombre tírame ahora pues dale te lo voy a mandar ahora pero mejor para que tú sepas que aquí el negocio dale quiero hacer un contenido en Orlando voy por Orlando a hacer contenido hola bro ¿por qué sacaste de acá ahí ya? chico espérate papi no pueden que le pasa que le bajen porque si quieren ir por un programa eres cabrón que no está hablando de números no ahí como va a ir para la pinza me le indica deja el pasturri ese está míralo loco me le está hablando de números cabrón me la puch esa nariz habla claro me le indica ¡eh! las bestias la claro es lo que hay es lo que papi tranquilo te bajaste la barba y te bajaste el bigote ¿qué se recortó? se recortó Con la barba, parece un poder. Te bajaste la barba y te bajaste el bigote. Gallo, tienes parásito. Gallo, tú tienes parásito en la cara. Yo te voy a hacer una cosa a ti, canto de cabrón. No te vayas a ver acá, somate ahí. Papi, estás ahí, habla. Cállate tú, rascabicho. No te metas en mis expectaciones. No te metas en mis expectaciones. Pero ahora que te has visto en el bigote ese, cabrón, que te estaba metiendo los pelos para la boca. Lo ridículo. Se fue, se fue, se fue. No lo sé, agita bien rápido el charro. Invítalo, invítalo, Beni, invítalo. Se fue, chico, lo espantaron. Se fue jugando, dile que jugando ya. Dale, Gallo, dale que jugando. Achar red y a esa. ¡Ya está corrido a fuego! No hablan, no se ven. Estaba en ti. ¡Chico! ¡No hay un montón! ¡No hay un montón! Más dos, Alejo Escúchame Hasta que por fin me hiciste Caso y subiste un free como los de antes ¿Quién me dijo Que hiciera eso? ¿Tú? Eso te lo dije yo, canto de mamabicho, no te hagas el pendejo Sí No te hagas el pendejo Eso significa que yo puedo ser tu manejador Y correr tu carrera ¿Y cuándo me hiciste eso? ¿Cuándo fue? En el último like que tuvimos aquí O se te olvidó Ah, no, perdón, ya me lo había dicho en el podcast de Sábana Bajo Gracias, mira, pues sí, papi Comenzamos hablando Mira, mañana lo subo Mañana lo subo ese free Mira, Pucho Yo te voy a decir una cosa Te quedó cabrón Si tú haces un free cada dos semanas Tú no te pagas nunca No, no, por lo menos tienes que hacerlo Cada un mes O por lo menos cada dos meses Porque acuérdate que el año Acuérdate que él escribe unas cosas tan cabronas Que duran tiempo Yéndose viral Ay, está bien, gallo Pero venga, vamos a la obra así 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 no Así no ¿Y tú sigues todavía ahí en el basement? Mira Métete un participante para preguntarle Si ya escuchó el free nuevo de Pucho O todavía Vamos a preguntarle a la gente de esto Ya, hombre Vamos a arrancar ¿Me escuchaste el free de Pucho? Claro que sí Muy bien No, cabrón Voy a escuchar el tuyo ¿Verdad, papi? A quien tú metiste ahí El empleado de McDonald's Ven Permiso Tengo otra Tengo otra Permiso, señora Señorita Laura ¿Tú escuchaste el free de Pucho? Sí Gracias Muy bien, muy bien Esto está viral Esto está viral Permiso Dayo Mira, Dayo Wow ¿Escuchaste el premio, cabrón, o no? Dayo Hello ¿Escuchaste el premio, o no? Hola, Dani Hola, Pucho, mi amor Hola Mira, la razón por la cual estás aquí No es para estar dando saludos ¿Escuchaste el free de Pucho, o no? Claro Pues ya está Arráncate pa'l carajo a dormir Ey, ey, ey Deja de estar hablando ¿Qué le pasa? Qué loco Yo no sé Si tú siempre estás enredo Hablo, por eso no te meten al like Deja estar enredo con las mujeres, cabrón Por eso no te meten al like Por lambón que eres Ey, ey, ey ¿Qué estás haciendo ahí todavía? Ah, hombre, no Cabrón, ya estás enredo con las mujeres, loco Ay, yo ¿Escuchaste la boca tú, gole, bicho? Sí Acá con las mujeres en OCPL Acá con las mujeres se les pichea Exacto A las mujeres se les trata bien y se les ama y se les quiere Si joden, se les pichea No se pelea con ellas, cabrón Mete, mete Saludos De parte de Bravo 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 Este con tres ausentes y dos presentes, cabrón Pero ven acá, cabrón Y la nariz tuya te llega a Ponce Pero quítate la gorra Tienes más frente, cabrón Que los huevitos esos que hay Quítate la gorra Mira, pero mira la gorra aquí Mira, tiene un nido de paloma ahí Ok, porfa, mira, mira Quítale dos rayitas a esto Que se te está cortando la presión aquí, oíste Mira, papi Se te está cortando la presión aquí Gallo, por favor, no empiece La razón por la que tú estás aquí Es para contestar Gallo, por favor, no empiece Que el live no es tuyo Exactamente Eso es lo primero No empiece que el live no es tuyo Número dos Número dos Número dos Pucho, te quedó cabrón Te quedó cabrón Ya Número tres Gallo, me mame el bicho Ya está Ya, papi Adiós Yo te quedo en la bestia Ven acá Sí Oh, la suma Papi, pero qué es esto La suma Eso es la Pero suena es la suma Pero qué es esto, papi La suma Yo te voy a decir algo a ti Espérate, espérate, espérate Yo estoy en el live de Benny O estoy viendo la película de Madagascar Oye, estoy en el live de Benny Estúpido, huele bicho Estúpido Adiós A ver, le estás testeando a mi mujer Cabrón Qué es eso, hoyo puerco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Peseándole a mi mujer, hoyo puerco ¿Qué es eso? Gallo Papi, déjale a mí No, gallo, maricón Están testeando a mi mujer, cabrón ¿Tú eres loco, eh? Te metes un bofetón O no te veas Hola, hombre, hombre Pero tú tienes mujer, puti A la pibes Tienes que respetar Te enseñe los mensajes ahora aquí en el live Dale, ahora mismo Ahora mismo ¿Qué es eso? Te enseño a mi mujer, baby Ya, ya, vamos a hacer Ya, 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 ya Dame un break Para convertir esto Para convertir esto En un circo Espérate Puti Si tú tuvieras mujer Te le das a la creída Amor, maricón Ya Espera, mamá, bicho Mamá, bicho Tú me respetas Si tú me enseñas Mira, canto, cabrón Si tú me enseñas el teléfono de tu mujer Ahora mismo aquí en el live Y hay mensajes míos Escribiéndole a ella Yo cierro mis redes sociales ahora Dale palma No, bicho No, bicho Oíste 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 Voy porlando Voy porlando Todo esto Yo no soy vuelvo Yo soy putiflow Mira, puti Estás quedando como cuernú Estás quedando como cuernú Puti En 4.000 personas Mi mujer no le responde, baby Pasa ¿Y el tema? ¿Y el tema? Ahí ¿Te ha costado? Ya me da la leche La mujer de putiflow está de descuido Le dejaron el bebé a puti Y se fueron a janguiar El baby sitter Lo que usted quiera Lo que usted quiera Pero papi El baby El baby Cuidado Y se fueron a janguiar Estúpido Esto era un zángano Pero, bicho Tú no das gracia, cabrón Tú no das gracia, mamá, bicho Es que tú me escojones Yo estoy tratando de pichar Tú tienes que respetar Cabrón, yo estoy tratando Cállate Yo estoy tratando De pichar Y estás cerrando, mamá, bicho Por aquí ya me tienes Por el techo Puti, cabrón Date un tiro, mamá, bicho Date un tiro ¿Qué pasó, mamá, bicho? Date un tiro, mamá, bicho Date un tiro, hija, puta ¿Qué pasó, mamá, bicho? Rompelo, gallo Rompelo, gallo Rompelo, gallo Rompelo, gallo Rompelo, rompelo Cico malo Que me saca por el techo El cabrón Oye, pero siempre Como que quiere Buscar punta conmigo Y a mí me encabrona Esa mierda Ah, que sí Respetame Ah, que sí, mi mujer Ah, que sí Tomere, cabrón Se arrear, mamá, bicho Se arrear ya Ustedes cuando me vayan A tirarme con cosas De verdad No me tiren Con cosas de embuste Ah, que yo Le estaba escribiendo A mi mujer Callo, callo Siempre estás llorando Callo, cállate la boca Mamá, bicho Cállate ya, cabrón Cállate tu mano Mamá, bicho Me tiene abujecido, cabrón Siempre estás llorando Va Callo, no te dejes Callo, puti Puti, yo no sé Qué vamos a hacer con puti Está bien malo ¿Qué le pasa a puti, cabrón? Desde que dijo Lo del 2028 Gallo inventando cosas Ahí, gallo, puti ¿Qué puti? Desde que dijo Lo del 2028 Está malo Dime, gallo Se friso Ay, gallo Dios mío Ponte wifi en la cara Espera Espera Suéltalo Lo que hijo La gran puta Este cabrón Pero Vete para arriba Vete para el cuarto de salón Y vete Suba Mira, chico Debería le darte Para la lucha libre De una Por la cola ¿A quién? ¿A quién para la lucha libre? Para la lucha libre Porque hay que mucho pelea Deja que vuelva a entrar Porque se me cayó ¿Dónde? Ay, me Para mí que se quedó Para mí que estoy girando Por acá Por el Massachusetts Para mí que se quedó Sin batería Deja que vuelva Se quedó sin batería Ahí para arriba Ya hasta llegó Son cerros Yo estoy por acá Por el Springfield Massachusetts ¿Dónde? El Springfield Massachusetts Springfield Guarapucho ¿Y el pana tuyo? Me la pucho ¿Feli, qué le pasó a Gallo? Lo botaron del parking De Taco Bell Por robarse Wi-Fi Ahora se va a pagar Un Quindona ¿Verdad? ¿Qué pasó con Gallo? Que el cabrón Estaba en el Afuera Se cayó el cabrón La señal ¿Se cayó el del carro? ¿O qué pasó? No sé Deja que Deja que vuelva a llamar ¡Para! No está Yo quería hablar con Gipo Cabrón Esa burra se parece A Tempo El cabrón Habla Me mete ahorita Cuando usted No te vayas No te vayas Espérate Vamos a ponerlo Espérate 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 Pero la próxima vez Dame uno Especial Para mí Para la página Especial Ya Que salga por acá Primero Ya, 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 ya Hacerle una movie Sí, la primicia La primicia Para allá Y un par Después yo lo subo Para ponerle a todo el mundo Tan, tan, tan Le meto un par de chamacos Que están rompiendo Antes Y ¡Bum! Ya, ya Cabrón Es que lo subí Cuando lo subo No me doy cuenta Porque yo digo Yo ya tengo que contar 16 barras Papi Son 48 segundos Yo ya tengo que contar Pero no me doy cuenta Que el intro De la pista Sobrepasaba el minuto Y era como un minuto y dos Cabrón Cuando voy a ver el free Cuando faltaban como Tres o cuatro palabras Se cortaba Y yo dice Puñeta ¿Qué es esto? Y yo lo tuve que borrar Cabrón A este se le apagó El obligado El celular Obligado ¿Está bien? Que cabrón Ni que bañándose en un Hay un hombre Que no se Mira Mira Pucho Mira Dime Mondo Mira Mondo Mira 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 Pucho Vamos a hacer algo Con la guitarra Tú canta papi Tírate el Tobias Rosa Ese Y te disrompemos Nos vamos a virar O sea Pérate 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 Con la acústica Vamos a montar eso Dale Tú estás en un live En el que estoy yo Joseandole a Pucho Una colaboración Con tu mierda De guitarra Que tú hablas cabrón Eso lo hizo una persona Sin talento Tú no tienes más nada Que ofrecer Tú no tienes más nada Que ofrecer Más que meterte en un live Y hacer el ridículo nacional Porque no es lo mismo Que se rían contigo Que se rían de ti Cabrón Pues dame un bremondongo Dame un bremondongo Ok Voy a hacer algo contigo Hazme una pista Dale Y tú Para hacer una guitarra Si tú fueras más inteligente Y nos unimos ¿Verdad? Porque como tú no piensas en equipo Dices Vamos a hacer una pista Que tú no has creado Tocando guitarra antes Y trabajamos algo bien chévere ¿Me entiendes? Pero como tú siempre estás En la habladera de mierda Y no estás puesto para el trabajo Pero eso todavía Yo compartí contigo un año Soporté tu bestia sobaco En todas las esquinas La maldita gordura tuya Me tenía aborrecido Y tú nunca ¿Y tú crees que tu actitud Y tuve la mala vibra esa tuya No te hiciste ni con eso? Maldito gordo cabrón Ah cabrón Tú no te tocaste guitarra Al lado mío ¿Cómo que no toqué guitarra? No me grabo este No me grabo este guitarra A mí estúpido Cabrón Mira ni te recuerda Cabrón que tú estás hueliendo Mira Benny cabrón Desde que te llevé la contraria En el podcast Todo el mundo te quiere llevar la contraria ¿Cuándo me vas a llevar de nuevo? ¿Tú quieres ir para el podcast? Cabrón vamos a romperlo Cabrón de corazón Viaja por Orlando Viaja por Orlando Así como hacemos los live Tiene que estar gallo Vamos a hacer esto Vamos a hacer un podcast A los otros cuatro Vamos Y Burbu Y Burbu Tenemos que hacer un podcast Escucha Tenemos que hacer un podcast A los otros cuatro Y después tenemos que hacer otro podcast Que esté Benny Benny Gallo de producer Kelly Y yo vaca esto Ah viste Son para los gordos Pero si ellos están Ellos no están en esta vuelta Gordo Para que tú quieras meterle en esta vuelta Y el cabrón Yo voy por Orlando A grabar contenido Voy por Orlando A grabar contenido ¿Cuándo? 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 Papi vamos por Orlando Vamos a descargar ¿Cuándo? Dime para viajar contigo Vamos a reventar las redes en Orlando ¿Cuándo? Para viajar contigo Infastante ¿Cuándo es que tú vienes para acá Benny? Pues dime cuando No sé Sago el pasado de mañana Yo chequeo No, no Escucha Vamos después de este weekend Vamos a los principios de agosto El principio de agosto El 1 de agosto El 1 de agosto Yo voy para el festival de vibro urbano No, por lo menos Ese flow, carón Como la segunda semana de agosto Algo así Sí, es verdad lo que dice Pucho Mamame el bicho Mira Mira que el podcast que hicimos con Chente El podcast que hicimos con Chente Va por un millón ya ¿Qué? El podcast que hicimos con Chente Va por un millón Cabrón Que Chente Que carajo Pues por eso Tenemos que hacer otro programa contigo Llevo dos meses, cabrón Y mira los números Pero la vamos a romper Cabrón Eso es lo que te quiero decir A ti siempre quieres pelear conmigo Cabrón Pero que eso es todo Que Chente un millón Cabrón Estamos hablando del podcast mío Pues vamos a romper el tuyo Por eso colaboramos con Chente ¿Qué le pasa con Chente entonces? Charlatán ¿Qué le pasa a este cabrón? Chico Que Chente Que si llevo un millón ¿Qué me importa si llevo un millón con Chente? Te voy a romper mi podcast Cabrón Cabrón Pero ¿Qué fue eso? ¿Mondongo? Chente lleva tres años Yo llevo dos meses ¿Qué te quiero? Ya la vamos a ver Cabrón Cabrón No te la busques Es lo malo Yo no puedo opinar Yo no estoy en mi live Yo no puedo opinar No Chente está caliente conmigo ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la gente? Yo no Espera Chente ¿Y no se aparece por ahí Chente? Para llamarlo ahí A preguntarle Sí Él ve mis lives Mételo Él tiene que estar aquí Se cae un ten chuleteado ¿Él ve mis lives? No Chente No está en chuleteado Gallo me mamo el bicho A verlo Ríete Marco Polo Ríete Ríete Gallo 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 No te dejes No te dejes Responde Verga Tú Espérate Dame un break Tú saliste de bañarte Sí Yo lo que me estaba enjuagando Porque usa el baño Y yo pues soy una persona Que usa el baño Y me enjuago Pero no te enjabonaste nada No No me enjabones A verte el culo A verte el culo A ver A ver el tuyo Si tú enseñas el tuyo Yo te enseño el mío Dale algo ahora Enseña el culo tuyo Y yo enseño el buvo mío Ey, 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 ey ¿Sabías qué era? Hola Dímelo baby ¿Qué hay? ¿Todo bien? Bien Me encanta Pero bien ¿Cómo te va en esta calurosa? En esta noche calurosa Está lloviendo aquí Sí, ¿dónde? En Boston ¿Boston? Sí Está hecho allá Ni en verano hace Este verano Está dañado Que queda dañado Dame un break Mira mamá ¿Tú viste el freestyle de Pucho? ¿El freestyle de quién? De Pucho ¿Lo viste? ¿El freestyle de Pucho? De algo Pues dale aquí arriba Donde está la goza de Ben Y a la parte de arriba Le vas a dar al botón Vas a entrar a la página de Pucho Vas a ver el freestyle de Pucho Te metes aquí al live A darnos tu opinión Sobre el freestyle de Pucho ¿Ok? Dale Mientras tanto O sea, tú estás ayudándome A promocionar Estoy obligado Sí, sí Tienes que escuchar el freestyle Eso lo hablamos Eso lo hablamos Ah, ya hablaron de eso Eso es de lo que estamos hablando El freestyle de Pucho Ese es el tema de hoy ¿Otú lo escuchaste? Papi, la tienes prendida Cabrón Por eso es que todo el mundo Estoy maricón Que te dejaste llevar ese gallo Ya los gallos se meten A bañar Y nunca vimos la junta Cabrón Hola ¿Quién qué? Hola Pucho Hola Toda la mañana Lleve en mi ventana El señor sol Le doy gracias a Dios Por unos días más De peñada De peñada De peñada De peñada ¿Por qué te fuiste? Estaba lloviendo Yo lo voy a comer Mira este A él como El broso Iván Gallo A verte el culo Un momento Un toque para el molivo Aunque sea Para el molivo Verde En el culo Vamos hombre Que hay una dama Por favor Respeten Que hay una dama Hola señorita ¿Cómo usted está? Bien ¿Y tú? Estoy bien Gracias a Dios Por otro día más Ahora Pregunta que te voy a hacer Este El pelo te apesta ¿Qué más? Gallo Vea Gallo No Da un break Permiso Mi amor Permiso Gallo ¿Por qué Todo En contra De tu Contesta Pero ¿Por qué Tú ves Escúchame No Gallo Es que Es que Tú Te pregunto esto En todos los likes Y no me contesta ¿Por qué? Tú ves una mujer En el like Que se mete Y rápido Mira Este Tú Esto Y otro ¿Por qué? Espera Yo te voy a hacer sincero Yo te voy a hacer sincero Yo te voy a hacer sincero Es que yo quiero Que la que vaya a ser Mi mujer sepa Que a mí me encanta Ver a las mujeres Molestas Molestas Mami Molestas ¿Pero quién eres tú? Gallo de producer El invader Contéstame ¿Escuchaste el frío De mucho? Sí Está bien duro ¿Está bien duro? ¿Te gustó mucho? Ahora Lo que pasa es que No tengo idiomas Como tú Siempre Estás criticando Ok Ahora te voy a dar Un consejo a ti A todos los que nos están viendo Viste el like Viste el frío Te gustó ¿Verdad? Ahora Faltaron tres pasos Después de verlo Y gustarte Comentaste Le diste like Y lo compartiste En tu story Es que yo no necesito eso Porque Eso tienes que hacerlo Eso tenías que hacerlo Eso tenías que hacerlo Eso tenías que hacerlo ¿Tú sabes por qué? Porque gracias a que tú Das like Comentas y compartes El freestyle Se hace más viral Y más personas Que no conocen A Pucho En el mundo entero Se percatan De que existe Un freestyle De un freestyle De un chanteador Demasiado De muy cabrón Dentro de Puerto Rico Así que Está bien Eso Eso que tú estás diciendo Es bueno No es malo Pero Con que Mi público Diga Lo vi y me gustó Pucho está duro Pero tu público Tiene que ayudarte A expandirte Para que tengas más público Ella tenía que dar Like Comentar Y compartirlo Así tú Hacen tus videos Hacen like Para que le den Me gusta Y comenten No Óyeme Tú sabes que Yo te voy a decir La verdad Óyeme Te voy a decir La verdad En el principio En el principio De mis videos En Facebook Porque después De la pelea De Brian Mayer Yo me convertí En Alan Bater El tipo problemático En una nueva saga Aquí En Instagram Pero antes De la pelea Que después Que Brian Mayer Que después Que Brian Tiene una pelea Que qué Escucha Después de Escuchen Escuchen Porque esto La gente No lo sabe Después de la pelea Con Brian Mayer Aquí en Instagram Empezó Una nueva saga De Gallo De Produce Antes de la pelea De Brian Mayer Estuvo el problema De los barberos Esa fue mi última Controversia En Facebook Si tú ves Mis videos De Facebook Todos los videos Pasan el millón De views Y tienen más De 25 mil Compartidos Y 60 mil Comentarios Esa es la F Es la F Es la F Por eso Gracias a la gente ¿Quién es la Y? ¿Quién es el que está Comiendo? ¿Quién es el que está Partiendo el Y Ahora mismo? Tú estás partiendo el Y Y te felicito Pero Gracias a la gente Que dieron like Gracias a la gente Que comentaron Y compartieron Yo me ¿Y en la C? ¿Y en la C? ¿Qué está rompiendo? En la C ¿Cuál es la C? Tu culo No, vaya jodiendo contigo Gallo Gallo Como a ti A las mujeres Me gusta verte Mujer Eso también No, es que yo Le quiero hacer una pregunta ¿Por qué tú La tienes contra las mujeres? Si tú supuestamente Eres influencer Tú tienes que llevar Un mensaje positivo No tienes que meterte A las mujeres ¿Por qué no te acuerdas? Mi amor Yo no la tengo Con las mujeres En verdad Gallo Gallo A ti no te hacen Churrasco A la UIS 35 Vení, vení, vení Déjame ver ese Tom Ford Déjame ver ese Tom Ford No, no Que a ti no te hacen Churrasco A la UIS 35 Cabrón Claro, qué rico ¿Entiendes? Ok, ahora escúchame Ahora que la mi amor Escúchame Si tú supieras Tengo que buscarte Una mujer como Missing Light Este es Missing Light Tengo que buscarte Una de Missing Light No, está el perfume Del ojo, cabrón En vivo Bueno, me escucha Si tú supieras Que en vida real Fuera de las redes Yo soy un tipo Bien romántico ¿Y por qué las redes Te las demuestran Otra persona? Porque lo que pasa Es que mi personaje Es así Tienes que entenderlo Ya, ríete con él Dime acá Al revés Inclusive Lo bueno de mi personaje Es que Yo tengo igualdad Así mismo como Le grito a los hombres Le grito a las mujeres Y en vez de ustedes Sentirse mal Se tienen que sentir bien Porque dicen Contramano El hombre El hombre nos trata igual Que a un hombre O sea, somos iguales Gallo Pero escucha Gallo Y la cara Esa cara ¿Es para los likes Nada más o Superlatina así? Oye, pues Yo creo que duraste Mucho aquí en el like Nos vemos luego De tu tatuaje Está bien feo Este Estamos Ey, ey, ey Cállate tú Mamá bicho Pero mamá bicho Este leyes es tuyo Cabrón Papi, oye Me respeten Me respeten Ustedes tienen que respetar Mete un cuarto Participante Para preguntarle Si escuchó la porquería Pero viste Pero viste Como se te ve el bigotito Por abajo Apiradito Y toda la vuelta O sea, que te gusta así Te ves más limpio Un poquito Papi, eres maricón O sea, que el que está Mertiendo el lago de tu culo Soy yo O sea, que soy sexy No, que te... Un poco mal Como siempre te ves bien puerco Y eso Vení Todo bien Te escuchaste Te escuchaste El freestyle De pucho, papi No, todavía No lo he escuchado Pues mira Te vas a meter aquí arriba Donde está la gorra De Benny, Benny Le vas a dar un botón A donde dice Benny, Benny Y vas a agregar a pucho Te vas a meter Al perfil de pucho Y vas a ver El freestyle más cabrón Que hay ahora mismo En Puerto Rico Cuando lo veas Entras aquí nuevamente Y comentas Papi, esto apoyo A ustedes Desde Persimpania, papá Gracias, papi Gracias Entra el perfil de pucho Entra para que veas el frío Benny, Benny, papi Benny Yo te envié Mi sueño es cantar también Pero yo te envié a ti Un videíto Que quiero que escuche Va a ver ¿Tú me entiendes? Está bien, papi Tranquilo Contamos con eso Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo murió anoche Y yo, ¿sabes? Esto es lo único que me queda ¿Tú me entiendes? ¿Sabes? Y yo siempre Desde chiquito Yo creo que tengo son 18 años, papi ¿Tú me entiendes? Pésame, papi Pésame No, no Gracias, gracias Vamos a escucharte Déjame ver como tú te llamas Steven ¿Sabes? Yo lo puse Yo lo puse Yo lo puse en YouTube Si tú quieres escucharlo rápido En YouTube Pues dale Voy para YouTube A escucharte ahorita Dale Se llama Mi nombre es Steven Acevedo Steven Acevedo Vamos a escuchar a Steven Ay, yo Ya tengo toda gente Que lo va a escuchar Si no lo va a escuchar Papi, pero ¿Quién te dijo a ti Que yo no los escucho? Yo soy un tipo Que está pendiente A los nuevos talentos Ok Yo me hago el pendejo Pero yo no soy el pendejo No, porque cara tiene No, porque cara tiene Pero pensé Tranquilo Para, dime, cara de chimba Te hablan, gallo Dime, Ejo Te habla, Ejo Para, gallo Coge ofetada Cante hueputa ¿Qué es lo que hay? Habla Estoy loco a verte por ahí, cabrón Yo sí estoy loco a verte Te voy a hacer lo mismo Que te dice el visco ¿Qué te dice el visco? El visco ¿Tú sabes quién es? El visco te va a hacer El visco bicho mío Pregúntale a bicho mío Hay que hacer la pregunta Vamos, sigue Mete un cuarto para preguntar Hola, dime Dímelo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dime, pucho El único concepto De Puerto Rico La señal Ven acá Yo te voy a hacer Una pregunta ¿En alguna parte De tu cuerpo Tú te has tatuado A noel? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Qué cantó en el bicho? Te cantó de cabrón Tú te has tatuado En el bicho mío Me estás tatuando En el bicho mío A que yo me meto a tu perfil ahora mismo Y dices Los diablos de rojo A que cuando yo te vea Te meto una bofeta Y te voy a poner Pero tú sabes Lo que te va a pasar Cuando tú me metas una bofeta Me la voy a esquivar Porque soy gozador Voy a esquivar Menudamente Y te voy a angriar Me vas a esquivarte Sí papi Súper duro Ha hecho la baja Del peine de Jesucristo Papi A lo último Súper duro Y lo comentaste Sí Papi yo le di like Yo le di like Claro que sí Y lo compartiste Y tú lo compartiste Tú lo compartiste Tú lo compartiste Cabrón Tienes la quija A pegar el pecho Cabrón Papi Gracias por tu participación Esta gente La gente es bien hipócrita Acuérdate que en Instagram En Facebook Tú podías compartir Y se veía cabrón Mi gente Tienen que entender Tienen que entender Que para que las personas Escuchen y vean Tienen que compartir En el story El maldito post Espera Espera gallo Dime papi Dime Tú no te has tatuado En la cara El muñequito ninja Sí Creo que me lo voy a hacer Por aquí ¿Por dónde? Papi Escuchaste el freestyle De pucho No No lo escuché Pues arráncate Para el carajo Cabrón 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 Madre se está riendo Ahí más que tú ¿Qué carajo Mujeres? Vamos a buscar mujeres Los hombres Están un polemático Gallo Pero no las insultes Cabrón Si ustedes a mí me siguen En el coro Cuando yo me estoy riendo Pues entonces no las insultes Me estoy poniendo ropa Por eso no me entré Todavía Pero Déjame ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver ¿Qué es? Tengo una pregunta Por el gallo Rapidito No Que dijiste Que está poniendo ropa A ver Óyeme papi Deja que esa mujer hable Dime mami ¿Tú te me das bolas Cabrón? Sí ¿Por qué? Porque lo tiene bien chiquito Me dijeron por ahí ¿Y te gustaría saber Si está chiquito o no? ¿Tacho o no? Ah bueno Que me dijeron que apestar A mierda Cabrón Bueno yo pensé que sí Porque como estabas desvestida Ustedes bien lambón huele No sé qué Bueno Oye ¿Eso son cajas de terio o qué es eso? Dale mamá Mira Escucha Está de frente ¿Y escucho? ¿Qué? ¿Leíste el like Comentaste y compartiste? No Provea Cabrón ¿O otro? ¿Eso es el 9 ¿Eso es el 10 ¿Eso es el 10 ¿Eso es el 10 ¿Eso es el 9? Eh Vamos por Lando A hacer contenido La hombre ¿Qué dice? ¿Qué dice Gigi? Gaios no Son los que le generan Eso No es apoyo Mira Escúchate esto Benny ¿Qué pasó? Hay una muchacha Que dice Que yo no apoyo Que son los que me generan Antes de yo llegar A donde estoy Yo empecé desde abajo ¿Verdad que sí? Y a mucha gente Que estaban en mi nivel Mira Gallo Mira Gallo Canto de cabrón Tiene los cachetas Más grandes Que las nalgas de Benny ¿Tú me viste Las nalgas Tú lo que viste Fue el bicho Mira Escucha Gigi No quieras brincar No quieras brincar De 1 a 10 Sin haber primero dicho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Quieren volar Quieren volar A todo cojón la gente Ven acá Ese que está Es hallarlo ¿Qué es eso? Dímelo Ah Mami Que linda Esta se tiene Que estar mamando Un bicho Y tú Aquí en el live Sácala Para el carajo Mi gente Cuando Escuchen Cuando algo Les guste Tienen que darle Like Comentar Y compartirlo Ya 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 es hora Ya los tengo Que acostumbrar Yo no puedo creer En esto Mano Yo no puedo creer En esto Mano Tantas cosas Que hay que hacer En esta vida Cabrón Acuérdate que Puti es papá Ya No No papi No Yo no puedo Tolerar Esas cosas Eso Puti es papá Ice Ice Indica Indica Que es la que hay Estoy bien Que es la que hay Papi Que es la casa Que es la casa Papi Bendiciones Que estas haciendo Como va eso Dime papi Bendiciones O si eres la casa Perra en la casa Duro 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 Oigan Men Vieron el freestyle De Pucho A mi freestyle Pucho está duro Pucho Tiene que apretar Bien duro Yo sé Pero les gustó Les gustó Claro que sí Pucho está rompido Duro Óyeme La razón por la cual Hoy estamos haciendo Este live Es porque tenemos Que acostumbrar A los nuevos usuarios De Instagram A que tienen que comentar Dar like Y compartir Yo no quiero Yo quiero mostaza Fian Tú quieres mostaza Mira papi ¿Te gusta la mostaza? ¿Ah? ¿Te gusta la mostaza? Que tú no tienes casa Que si te gusta La mostaza La bioleta Y escribir La vida Me despañará Con un discómetro ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Marío ¿Qué es eso? No, no papi No, 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 no Gallo ¿Cómo la gente se mete el like en la disco? No, 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 no No ¿Cómo se puede, Gallo? No ¿Me has permitido? No, 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 lo más cabrón es que Mira lo que dijo la que estaba en el night Que Daddy Yankee no suena En la disco, cabrón A todas las discotecas a las que yo voy Siempre ponen Las canciones viejas de Yankee Las Pigazos, son las 12 Cabrón Yankee, cabrón En todas las discotecas tienen que poner una canción vieja de Yankee Y una canción vieja de Tejo En todas las discotecas Es ahí del mundo ¿Pastelillo o no pastelillo? Enba, tú sabes que yo he ido a discotecas Que no han sonado una canción de Bad Bunny Y ponen por lo menos de 2 a 3 viejas de Yankee Para que lo sepa Ahora mismo no digas eso, están mintiendo No papi, yo he ido a discotecas Usted porque Quiere que apretan un radio Mamá, mamá, bicho No sea en usted donde quiera que apretan un radio Ahora mismo va a estar Bad Bunny Eso cabrón Sí, sí, pero papi Ya Bad Bunny está charreando Me estoy dando cuenta ¿Qué? Sí, papi, me estoy dando cuenta de eso ya ¿Por qué tú dices eso? Porque Por tal de ayudar a los amigos Se está atrasando él Ahora mismo yo soy un artista Que yo no se la capego Amor, amor a papi Quédate escribiendo Ven y mira fiel Es lo que le gusta Chacho Con el padrino al lado Que abusador Este padrino mueve bien Cabrón Chacho, sí Era, pues sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, gallo Papi, óyeme Mora Es un buen compositor Y yo sé que él ha escrito Dos o tres cositas Que se han ido ¡Ven y ven y ven y ven y ¡Qué chica! ¡Ven y ven y mucho! ¡Ay, me produce! ¡Están en tribo, señores! ¡Están en tribo! ¡No! La mejor hopper La mejor hopper La mejor hopper Ya va a ser bien ¿Qué tal? Niño, gallo Solo hasta la disco Te mencionaron Y tú También te va a molestar Cabrón Por eso Mi pregunta es ¿Esa disco Está ballera O vacía? ¿Qué acabo? No me digas a mí Cómo hacer o no hacer Pero si dijeron Que estamos Mira, papita Voy a explicar Que es lo que está pasando Escuchen, escuchen ¿Qué es lo que está pasando? Escuchen, mira Ahora Con esto que tenemos a ti Dejas estar moliendo tanto Hijo de la gran puta Gallo Así no se puede Gallo Así Es que yo no sé Qué le pasa a la gente Mi gente Tómense Unas Tilenol Para dormir De las que da sueño Las PM Gallo ¿Qué pasó con la disco? Mira, mira, mira Andrea dice Le voy a bajar la película Andrea ¿Quién es esa? No sé Yo no la conozco En su casa la conocen A lo mejor será Que tiene la película nueva De Space Jam Con LeBron James Dime el nombre Dime el nombre Dime el nombre No sé Yo no sé Yo no sé cómo Yo sé que era una tipa Ahí No sé Una tipa Era una tipa No sé quién es Dale Dame el mí Está bien Pues yo quiero probarlo Gallo ¿Y te gustó El 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 No lo he visto Todavía ¿Cuál es? ¿El de la perla? No Sí ¿Y por qué tú no lo has visto? ¿Y por qué tú no lo has visto? Es que no lo he visto Por una sola razón ¿Por qué? Sonar que por la PX No Los tengo gozando O sea que El quiqueo de ellos Es entrar a decirte Mira, mira Este gallo Llegale a Pounder Si eres guapo Pero Gallo Gallo 1 y 52 AM Hamburger de churrasco Papa frita Homemade Homemade Ese homemade De verdad Y mi pregunta es ¿A quién carajo le importa Huele bicho? Esa es mi pregunta Eso es lo que no entiendo Ya lo putiflo Pa' seguir mandando A mi pues Ven y me voy a meter Dame dos minutos Lo que devoro esto Y le meto Óyeme Pero cómetelo Como si te estuvieras Comiendo este bicho Ahí está Yo te voy a tirar A ti Respeta a pucho Respeta a pucho Persona mayor Ya lo sabes Cuando tú salgas aquí En esto Yo lo que voy a hacer Es que te voy a dejar solo Tú me tiras el día Huele bicho Tú me tiras el día Huele bicho Y vete pa'l carajo Que me tiene miedo El papá Soy yo Respeta Pa' que te respeten ¿Ok? Motherfucker La pampa Fucking El impontal Dime Ven y Fistermanía Ok Vamos tío Gallo me tiene miedo Gallo ya Me tiene miedo Yo soy Daddy Daddy En Orlando PR Donde sea ¿Me puede contestar Una pregunta? Me pregunta Yo te voy a contestar A ti ¿Qué pregunta Te voy a contestar A ti? Ya yo estoy Ya yo estoy Bien aborrecido Ya yo estoy Bien aborrecido ¿Qué pasó? Bicho cállate Vamos bicho ¿Qué pasó? Contéstame Bicho Cajón Déjate el diente Está virado Mira Escucha Estúpido ¿Quién es George Washington? La bestia ¿Quién es George Washington? La bestia ¿Qué bestia De qué carajo? La bestia Jure bicho Mamón de gallo ¿Quién es George Washington? Venga gallo Que me tiene miedo Sabe Que Hay mensaje Hay mensaje Le voy a meter Ven y le voy a pedir Puta 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 Cállate Esa boca Nada más tirándole A gallo Cabrón ¿Y qué entusias nena? ¿Qué pasa a ti? Respeta Te he hecho a mi mujer Para que te rompa la boca Ajá Yo me voy a hacer la cabrona Esa La arrastro por la calle De Puerto Rico Que me tiras el dien, tú. Tú me tiras el dien. Yo no te tiro el dien, pa. Eh, te la boca. No quiero hablar contigo, tú no vales nada. Tú no eres nadie. Yo voy a hablar mucho más que tú. Siempre te estoy tirando. Tú no vales nadie, galla te la boca. Me está tirando a gallo. Sí, yo soy arrasco a bicho porque no soy lesbiana, porque no arrasco a la suerte, papi. Ahí está la boca. Sácalo a bicho. Mira, mi amor, mi amor. Putiflo es un envidioso, ¿verdad? Envidioso eres tú, huele, bicho. Yo te voy a partir la vida, tío, oíste. Yo te voy a partir la vida, tío, huele, bicho. ¿Y por qué te fuiste? Y por qué te fuiste? Ven y te entró. ¿Tienes miedo? Cinco veces y las cinco veces le tiraste a gallo. En la galla de la boca, presenta. No, cabrón. En la boca, presenta. Para eso era como más... Me imagino una presenta, cabrón. Vete a mamarle la bocha, la choca a tu mujer, que nada más usa a tu mujer, causa, viu. Aperta la boca. Yo me la lavo, papi. Arréglate esos dientes y hazte una buena línea en esa barba, papi. Aperta la boca. Tienes todo tu peludo. No, no me vengas con esa. Tienes todo tu peludo. Aperta el todo tu peludo también. Ay, yo me baño, papi. Yo... 28, llego Orlando y te voy a partir. Y ando con Hayden, oíste. Y Wilbur llegó. Ah, ok. Wilbur llegó ahí. Ando con Hayden 13. Cabrón, te voy a partir la vida, cabrón. Cabrón, mira la barilla. Cabrón, mira la barilla que te acaban. Aquí llegó la que tenía que llegar. Mírete. Ahí llegó Wilbur. ¡Mira, te vemos humanos! Cabrón, te recortaste gallinita de producer. Le pagaron, por promoción, le pagaron el recorte. Se recortó por promoción. Por promo, porque no tiene dinero. ¿Quién no tiene chavo? El gallo, ¿quién no tiene chavo? No tiene. Pues quién dijo, pues si fue por una promo. Cabrón, no sé por qué, pero siento que estoy viendo. Soncha y Rimi. ¡Ay, estúpido esto! ¡Ay, estúpido esto! Si tú estás viendo Sunshine Rimi, cabrón. ¡Eres Danilo, mamabicho! ¡Danilo! ¡Biardo! 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 Jodía estúpida, cabrona. De casualidad, ¿tú ves 3D con esas gafas? ¡Claro, mi amor! Sí, porque lo que pasa es que pesan tanto. Te voy a 3D este bicho. ¡Mi amor! Lo que pasa es que estas gafas son muy costosas para ti. Para el recorte que tú tienes, de 1.500 a 20 pesos. Es mucha diferencia. ¡Huele bicho! De 1.500 a 20 pesos es mucha la diferencia. Deberías ponerte una gafa. Ponte una gafa así canto de mamabicho, porque por lo menos no te vayas costoso y con dinero, cabrón. Sin embargo, quédate con los cerquillos esos, cabrón. Que parece que te lo hicieron a cambio de promoción, cabrón. Verá que cuántos bichos te mamaste por las gafas. Bueno, lo mismo, mira, me mamé tantos bichos. Lo que pasa es que tú no te puedes mamar toda porque a ti no te dan ni una caja ni un poco por mamar crica, cabrón. La tira ya te quiere. Y la que te quiera tiene que estar en percusión para el croquía, cabrón. Eso no vale, eso no cuenta. Mira, canto de cabrón. Mira, canto de pesco. Mira, dime, Benny. Dímelo. Mira, escúchame. Mira, Gallo. Buena. Bebé, a que tú no dices que yo estaba cuando te metido en la bufeta ninjizu. ¿Qué? Papi, yo estaba y le metieron en la bufeta, entonces me dejó ella que yo, como que yo estaba como que... Te pregunto, amiga, te pregunto, te pregunto. ¿Te satisfacció sexualmente, Gallo? Papi, en verdad yo, mira, íbamos a tener relaciones. Yo llamé a Condom World y pregunté que se tenían dos cabezas porque Gallo de Proposal es micropénico. Micropénico, esto que cabrón. Me dicen, me dicen que Gallo dio, mi amor, el bicho en trading para sacarse Mercedes. Oye, me está cabrón, está cabrón como los federales entran a los likes, ¿verdad? ¿Quién? Papi, deja de estar dando el goles en trading. Mira, escúchame con mucha atención. Este, vuelvo, mami. Yo no sé, pero te pareces con esas gafas a Austin Power. Claro que sí, pero a mucha honra. Cabrón, y tú con ese récord te parece que saliste ayer de hogar en CREA. Cabrón, tú con ese récord. Mira. Mira, mami. Cuidado que Gallo después te tira para chapearte. Mira. Mira, pero ¿por qué tú me miras si este Gallo, Gallo de produce? Pero mira, mami. Porque te quieres chapear. Dejame hablar, maldita. Escúchame. Así vestida. De casualidad, tú vives en mutuado. Mira, mami. Mami. Mami, para acá, perrear. No. Que después hice que te quería dar una botella por un veto. Como listo Taini. Dime. Tú me debes algo y lo sabes. Mami. Tú vas a saber quién yo soy. ¿Quién tú eres? Pauli. Mira. Bájate. Mami, ¿por qué te fuiste? Si Gallo después vas a decir. Si llega allá que tú le querías dar un beso como le hizo Taini. Me cayó bien. Como que tiene buena vibra. ¿Verdad que sí? La vibra. El vibrador que te vas a meter por culo, cabrón. ¿Qué vibra tiene? Si tú viste que dice que yo... Es la mano. Por eso es que te voy a meter por la cara. Hombre, no. Parece que saliste hogares crea. ¿Cuánto tiene la bolsita y los pastelillos? Mira, oye. Me cayó bien la paulina esa. Métela. Métela. Que me cayó bien. No. Que dijo que yo le debo algo. Como si iba a hablar conmigo, cabrón. ¿Qué es eso? No. Bueno, papi. Bueno, papi. Deja de estar hablando con las mujeres. Para después estar pichándole. No se puede. Gente, para que sepan. Este gallo está vendiendo bolsitas y pastelillos. Va a estar, mi amor, mañana en la Cemoran. Vendiéndole. Ya que salió de crea. Y se está reconstruyendo ahora del vicio. De las drogas. Para que sepan. No es que se recortó. Es que estaba en crea, mis amores. ¿Ok? ¿Cuánto es que tiene los pastelillos? Dame los precios aquí para darte la promoción, cabrón. Da la promoción. Da la promo, cabrón. ¿Cuánto está en las bolsitas? ¿Y cuánto está en los pastelillos? Mira, oye, mira. Burbu, en verdad, en verdad. Te digo la verdad. A mí me da pena. Ya que te recortaste. Ya que te recortaste. Oye, cuando te cojas en octubre. Te voy a hacer el cerquillo a cambio de promoción también. Pero con los puños míos. Ahorita la han bebicho. Para que sepa. ¿Por qué no le dices? Te voy a dar más puños que le vas a repartir papá a todo el mundo. Bueno, no. Mucha gente, Gallo. ¿Qué te aguantaba ahorita, papi? Que no se notaba. Burbu, besito, ven y lo veo. Ay, ¿viste cómo nos trata con nosotros y Gallo como siempre? A Gallo si le dan una pescosa. Gallo, papi, ¿qué te aguantaba? ¿Qué te aguantaba, Gallo? Ya, déjame hablar con puñetas. Cállate la boca ya. ¿Qué te aguantaba ahorita, Gallo? Porque no se notaba mucho en el pantalón negro ese. Es que está bien pequeño. Mami, es que está haciendo... Gallo. Gallo, esto es mucho para ti, papi, espérame. Mami, lo que... Eh, a diablo, eh, a diablo. Mami, si Gallo te mete eso por ahí, te va a perder como Rolandito. No, no, no hay nada. Gallo no tiene nada que meter por ahí. Oye, tú tienes un culo que se ve que lo que apesteja a María. Las galletitas de Manny que venden... Ay, papi. Papi, pero enséñalo tuyo que te aguantaste, que no te lo veía, amor, nene. Gallo, baboso.